Y vamos a ver a Saucido Danilo con el más joven de la península Calavera Yo Yo me fui a dormir en aquella casita de vaca Cuando vi venir una sombra negra que me asustó Yo sentí morir en aquella casita de vaca Cuando se cegó con su dulce voz pronto me atrapó Me invito a bailar en esa rosa guía Me invito a gozar toda la madrugada Bailando chaparrita Yo me fui a dormir en aquella casita de vaca Cuando vi venir una sombra negra que me asustó Yo sentí morir en aquella casita de vaca Cuando se cegó con su dulce voz pronto me atrapó Me invito a bailar en esa rosa guía Me invito a gozar toda la madrugada No sé lo rico mami Y otra vez Muy bien, la cintura y la cadera, venga. Vente conmigo, vente vaca, con esa cumbia vamos a gozar. Toda la noche bailamos juntos, en la casita que acto total. Vente conmigo, vente vaca, con esa cumbia vamos a gozar. Toda la noche bailamos juntos, en la casita que acto total. Y otra vez. ¡Wow! Ya lo viste. ¡Jeje! Y la vueltecita, ¿dónde está la vueltecita? ¡Ahí no más! Vente conmigo, vente vaca, con esa cumbia vamos a gozar. Toda la noche bailamos juntos, en la casita que acto total. Vente conmigo, vente vaca, con esa cumbia vamos a gozar. Toda la noche bailamos juntos, en la casita que acto total. ¡Vente vaca, con esa cumbia! ¡J ¡Gracias!